Bienvenidos al canal de Ecléctico. Las puertas de Ecléctico se abren para recibir a... Álvaro Merchan, instructor de Cycle Studio y Bike Motion punto S, tratando el tema Ciclismo 101. Señor Álvaro Merchan, con quien estaremos conversando el día de hoy acerca de algo muy importante. Estamos hablando acerca de los deportes que ustedes pueden practicar y qué es lo que necesitamos que ustedes hagan para hacerlo de una manera segura. Porque obviamente hay muchas personas que van a tratar de lanzarse a una bicicleta y pues no saben exactamente qué es lo que pueden hacer, qué es lo que necesitan hacer. Y por supuesto, vamos a hablar acerca de este boom tan grande que está ocurriendo en el Ecuador con las bicicletas y el ciclismo. Mi querido Álvaro, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días David, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas y a todos los internautas que te siguen. Qué genial, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, conectado Álvaro. Y el día de hoy, como lo había dicho en la pequeña presentación que te acabo de dar, es que vamos a hablar de un tema muy importante que es el ciclismo. Se ha dejado muy en lado, muchas personas pensaban que la única forma de hacer ejercicio es ir a correr en la mañana, 5 de la mañana. Pero hay otras maneras muy importantes de hacer ejercicio y el día de hoy tú me vas a comentar alguna de ellas. Pues sí, nada, yo vengo del mundo del ciclismo, llevo ya en estos 25 años aproximadamente. Yo empecé cuando estaba en el colegio en el tema del ciclismo, fui uno de los iniciales del ciclismo de montaña en este país cuando recién estaba entrando, aunque ya tuve unos precursores que me enseñaron mucho del tema. Y ahora estamos viviendo aquí en el país un boom súper interesante relacionado al tema del ciclismo de ruta, sobre todo. Gracias a que Carapaz nos ha dado unas sorpresas increíbles en nuestros últimos tiempos. La gente le ha tomado mucho más gusto al ciclismo y se ha volcado a este deporte que es tan increíble y tan interesante para todos. Entonces tenemos ahora unos representantes súper grandes y súper importantes en el ciclismo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y estamos en la mira del mundo para el tema del ciclismo con Jonathan Arváez, con Richard Carapaz, con Bayron Guama localmente, los biciclosistas que siempre han estado en la mira. Tenemos unos duros del enduro y del downhill. Entonces creo que este boom ha sido muy, muy interesante para todos los que practicamos el ciclismo y para darle, abrirles las puertas y el interés a todas aquellas personas que no conocían del deporte y que lo ven como una posibilidad para iniciarse en este mundo, que es increíble, la verdad. Es que es importantísimo, la verdad, como tú me mencionas el día de hoy, no se puede dejar a un lado, ¿no? Los logros que ha dejado el gran señor Carapaz y el sello que ha impuesto en los corazones de los ecuatorianos y en el mundo entero, porque definitivamente, pues, verlo triunfar de esa manera fue una gloria increíble. Inclusive acá en los Estados Unidos, mientras veíamos esa trayectoria. Pero, ¿cómo seguir esos pasos? Porque, bueno, no todo el mundo tiene la capacidad. Y, por ejemplo, si ya estamos dentro de cierta edad, ya no podemos llegar a una competencia de esa manera. ¿O qué crees? ¿Se puede llegar, la verdad, a ser bueno en el ciclismo? Yo creo que el ciclismo no distingue edades. Lógicamente, el correr a nivel de un Grand Tour requiere de muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, muchísimas horas de trabajo, pero el llegar a un nivel de competencia para cualquier persona no es un reto inalcanzable. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando alguien quiere fusionar en el mundo del ciclismo es primero diferenciar los tipos de ciclismo que tenemos. Hay muchas modalidades, como en otros deportes hay muchísimas modalidades, como les decía, tenemos este boom relacionado a Carapaz, que es el ciclismo de ruta, el ciclismo de pista. También relacionado a ese tipo de ciclismo tenemos el ciclismo de velocidad, que se hace probablemente en un velódromo. Es un tipo de ciclismo un poquito menos famoso y un poquito menos comercial porque está restringido a este rango de uso dentro del velódromo. Tenemos al triatlón, que también hace un tipo de ciclismo de ruta, pero unas bicicletas distintas. Tenemos el ciclismo de montaña, que también tiene muchas variaciones, tenemos el cross country, tenemos el cross country olímpico, el cross country maratón, tenemos el enduro, que es un poquito más agresivo, y tenemos el downhill. Y por último también tenemos el centro cross, que no se practica mucho, pero en otros países de Europa y en Estados Unidos se practica bastante, que es como una pista de obstáculos con mucho lodo normalmente, con una bicicleta muy parecida a las de ruta. Y finalmente también tenemos algo en los que somos muy buenos, que es el bicicross. Entonces hay muchas modalidades, lo importante es elegir una y buscar una bici adecuada para practicar esa modalidad. No me voy a meter con una bicicleta de ruta o una pista de ciclos, obviamente. Oye, y es que es importante que tengamos eso en consideración, porque muchas personas piensan ciclismo y va, con que tenga dos ruedas yo puedo hacer lo que yo quiera. Y en verdad eso es lo que yo quiero empezar, porque hay muchas personas el día de hoy que de seguro están pensando en, ok, son las 8 de la mañana y necesito salir a hacer ejercicio, necesito salir, pero no saben qué es lo que necesitan y con eso quiero arrancar. Para poder iniciar, ¿qué es lo básico que necesitas? Para salir a hacer ciclismo. Perfecto, entonces vamos con la bici y la bici tiene que tener tu talla adecuada. Es decir, normalmente le están talladas como la ropa, desde XDS, desde X3 Small hasta X2 Large y están de acuerdo a tu estatura. Entonces tienes que buscar una bici de acuerdo a tu estatura. Normalmente el vendedor en la tienda te va a asesorar en cuál es una estatura adecuada para ti de acuerdo a tu condición fisionómica y sobre todo al estatura. Eso es lo más importante. Si tuvieses que graficar con palabras, ¿cómo yo sé que una bicicleta es específicamente para mí y no para, no sé, una persona un poco más pequeña o más alta, ¿no? Una buena técnica es subirse a la bicicleta, no en el asiento, sino estar parado con los dos pies en el piso y en el cuadro de la bicicleta sobre el tubo superior, que es el tubo recto, a donde se conecta el asiento y ahí debo tener la facilidad de estar parado sin poner los pies de punta para que no me vaya a golpear en esa zona cuando me baje del asiento. Entonces eso es una muy buena referencia. Es decir que si es que yo me subo en la bici, pueda poner los dos pies planos sobre el piso mientras estoy parado en el tubo recto de la bicicleta. Esto me va a dar una buena guía. Sin que haya ningún tipo de contacto con el cuerpo. Es decir, si ustedes se paran, abren las piernas, se paran confortablemente y no tienen contacto con el tubo central de la bicicleta, esa es su bicicleta. Correcto, y debe haber un par de centímetros hasta la ingle. Ok, un par de centímetros hasta la ingle. Mucha atención entonces, no contacto y un par de centímetros hasta la ingle. Porque sí, obviamente, pueden haber contacto, este es un ejercicio de contacto de todas maneras. Al momento que salta la bicicleta puede haber golpes, así que cuidado con eso. Lo más importante como siempre, la seguridad. Ok, entonces sabemos cuál es la bicicleta, de ahí qué más tenemos que hacer. El equipo de seguridad es súper importante, o sea, siempre es un deporte de riesgo, entonces es importantísimo salir con un casco. Y el casco es en algo en lo que uno se debe escatimar. Entonces, no me puedo comprar el casco de 10 dólares porque probablemente se va a romper con una cáscara de huevo el momento en que me caiga. Y lo que estoy protegiendo es mi cabeza, que es la parte más importante de nuestro cuerpo. Entonces, siempre hay que buscar un casco adecuado. Los cascos tienen certificaciones, como en las motos, y también tienen fechas de caducidad. Entonces, es muy importante que el casco a uno le quede firme sobre la cabeza, que se pueda ajustar y que mientras uno esté pedaleando, no se vaya moviendo así. Porque eso quiere decir que el momento en que me caigo, si es que me golpeo la cabeza, el casco se va a desplazar y mi cabeza igual se va a golpear, o mi cara se va a golpear. Entonces, la idea es que el casco quede firme sobre la cabeza. Y es muy importante el casco. Para quienes no nos están viendo por YouTube, pero están hablando o escuchando la entrevista nada más, cuando decía, pues, Álvaro, que no se mueva así, es decir, de lado a lado, que no se vaya a estar tambaleando de lado a lado el casco, porque obviamente eso produciría que se caiga cuando se caigan ustedes. Ok, casco importantísimo. Yo no sabía que había fecha de caducidad. Mírame, esa es una importante información. ¿Cada cuánto aproximadamente se tiene que cambiar el casco? Tres años máximos. Normalmente se cambian cada dos años. Mis queridos ciclistas, entonces, por favor, y los ciclistas que no son profesionales, especialmente que tienen el casco adornando sobre la pared, chequeen ese casco. Espero que tenga una fecha bien impresa para que ustedes puedan leerla, ¿no? Sí, siempre tiene marcada la fecha de seguridad. Y otra recomendación es que si hay un golpe fuerte, se cambia el casco automáticamente, porque ya queda sentido. Importante, entonces, si se cayeron y se golpearon, ya ese casco se va a la basura. A ver, ¿qué más? De ahí hay unos accesorios que son un poco más opcionales, pero siempre recomendados. Los guantes para proteger las manos, siempre hay guantes de medio dedo o guantes de dedo completos, es una preferencia personal. Las gafas te protegen no solo del sol, pero también del agua o de objetos que puedan saltar hacia tu cara, entonces las gafas son importantes. La ropa adecuada, mucha gente se burla del look de los ciclistas que están todos apretados en ropa súper ajustada, pero esa ropa tiene una función, igual que con los corredores, es absorbente para el tema de humedad, te permite respirar el cuerpo, y además la licra, como usamos los ciclistas, normalmente tiene una protección en la base, justamente para proteger nuestra zona de la ingle, porque estás sentado tanto tiempo en un asiento tan pequeñito que puedes llegar a causar molestia, entonces puedes llegar a causar irritación, y esa protección que le llaman el padding o la barana, te ayuda a hacer como un colchoncito de protección, no solo de grosor y de comodidad, sino también una protección antibacterial para todo el tiempo que estás sentado sobre la zona de tu ingle, y en un asiento tan pequeñito, con mucho sudor que se está generando del ejercicio que estás haciendo, entonces la ropa tiene su femenialidad. Interesante, entonces no solamente para que se vean sexys muchachos y muchachas, sino más bien para que se protejan y para que le permitan a su cuerpo respirar, es importantísimo que entiendan o sepan exactamente los principios de un deporte antes de poderlo practicar. Tenemos tres cosas que hemos hablado, voy a una pequeña pausa, Álvaro, regresamos con más y queremos seguir conociendo acerca de qué es lo que nosotros debemos hacer para practicar, no solamente profesionalmente, sino para practicar de una manera segura el deporte del ciclismo, uno de los deportes más divertidos, a mi modo de ver uno de los deportes más divertidos que existe porque te permite cambiar de panorama todo el tiempo. Regresamos con Álvaro Merchan en instantes para hablar más acerca de cómo practicar el ciclismo, esto después de la pausa comercial. Mi querido Álvaro, continuemos, entonces hablamos de tres cosas muy especiales, la primera era obviamente los accesorios que debemos tener, que obvio tiene que ser la primera la bicicleta, sin bicicleta no hay ciclismo, el safety que viene con el casco y la ropa, porque la ropa te va a prevenir que tengas muchos problemas entre ellas, infecciones, golpes, etc., y también disconforte en el área genital. ¿Qué más? ¿Qué accesorios más necesitamos si es que empezamos ya desde ya a participar en el deporte del ciclismo? Bueno, pues ahora vas con los accesorios de la bici, los accesorios de la bici son súper importantes porque uno nunca está excepto de que algo le pase a tu bicicleta, cuando uno sale en el auto siempre tienes la llanta de emergencia en caso de una ponchadura, tienes dos llantas de la bicicleta que de todas maneras se pueden pinchar, entonces siempre es recomendable tener por ejemplo uno o dos tubos de repuesto que tienen que ser apropiados para tu tamaño de llanta. Tenemos tres o cuatro tipos de tamaños de llanta, las llantas de ruta, que son unas llantas delgaditas de un aro especial, que es una medida 700, en las bicis de montaña tienes llantas de un aro 26, 25, 29, las bicicletas más pequeñas como la BMX pueden tener un aro 20 o 24, y cada uno tiene un tubo y es la que te mantiene el aire dentro de la llanta, entonces tienes que tener ese tubo de repuesto. Además del tubo necesitas lógicamente las herramientas para poder cambiar esas llantas, son desellantadores, y tienes que tener una bomba de aire para poder inflar el tubo una vez que lo has cambiado y es un portable hueco, y tienes que tener una serie de llaves hexagonales, casi todos los pernos de la bicicleta funcionan con llaves hexagonales, entonces es bueno tener un set de llaves hexagonales chiquitito, adecuado para la bicicleta, y probablemente en las herramientas de bicicleta viene un multitool, que vienen con unos pequeños disarmadores, una estrella y un plano, que te pueden también salvar de ciertas cosas, entonces es bueno tener todos estos accesorios para poder sacarte a ti mismo de la energía en que sabes que tienes un fallo mecánico en tu bicicleta. Fantástico, y esto pueden obviamente todas estas pequeñas cosas, ¿ustedes las pueden llevar consigo o los pueden poner a la bicicleta bien puesto? Sí, sí, lógicamente hay formas, hay miles de opciones para ponerlo, entonces hay mucha gente que lo que hace es llevar una mochilita, y esa mochilita a veces es de estas que vienen con la posibilidad de tener un recipiente para agua, o un sorbete que uno lleva acá adelante, que es mucho más cómodo, a aquellas personas que no gustan de llevar una mochila a cargo, a cuestas, lo pueden llevar dentro del jersey, y en los morcillos posteriores, o inclusive hay maletas que se acoplan a tu bicicleta, ya sea debajo del asiento, o en el cuadro, donde uno va guardando todos sus accesorios, todos sus herramientas, los parches, los tubos, y inclusive en algunas marcas hay algunas de estas herramientas que se esconden dentro de la bici, entonces las puedes poner como dentro del volante, o dentro de alguno de los tubos, o en la base de uno de los portacaramañolas, entonces hay miles de opciones de acuerdo a gustos y diferencias, pero lo importante es siempre tener estas herramientas a mano, y sobre todo saber qué hacer en caso de una patráfica de bicicleta. Álvaro, yo soy iniciante en esto, no tengo idea de qué es lo que voy a hacer, ¿qué me recomendarías? ¿Cómo inicio en el ciclismo para que no sea...? Porque típico, yo sé de muchas personas que cogen la bicicleta y se pegan 10 kilómetros a la primera, si es que avanzan, 10 kilómetros a la primera y no pueden regresar a la casa, y después dejan la bicicleta a un lado porque no pueden moverse. Sí, eso va a pasar con cualquier deporte. La primera experiencia suele ser dolorosa para los músculos porque tú estás acostumbrado a mover típico de músculos. El ciclismo te mueve, el cuerpo entero es un deporte súper completo porque tienes que estar pendiente de tu tren superior para mover y manejar la bicicleta, y tu tren inferior es el que te da el movimiento, el que te empuja con la bicicleta, es el que le mueve a la bicicleta. Entonces, yo lo que recomiendo es, aquí en el país hay muchas, muchas opciones para iniciar de forma segura. En Pito tienes rutas muy sencillas como en Chacuñán, en Comayá, tienes el ciclopaseo que se cubre en la ciudad de norte a sur. Son muy buenas opciones porque estás en un entorno seguro donde tú sabes que puedes contar con probablemente un auxilio mecánico si tú sabes todavía cerca de cualquier momento, que si es que te cansas, tienes un sitio donde detenerte y pagarte con seguridad, que no vas a tener vehículos a tu alrededor, y luego poco a poco vas subiendo el nivel y vas a ir conociendo rutas nuevas, subirá el parque metropolitano, alguno de los parques metropolitanos, el del norte, el del sur, hay miles de opciones y de rutas. Tenemos un país montañoso que nos da unas facilidades increíbles tanto para la ruta como para la bici de montaña. Tenemos rutas limitadas, paisajes espectaculares, siempre rodeados de montaña, entonces las opciones son casi limitadas y es cuestión de salir a explorar poco a poco a medida que vayas mejorando, tanto en la técnica como en tu estado físico. Fantástico, y definitivamente yo envidio lo que ustedes tienen allí en el Ecuador porque tienen tantas rutas. Hay personas que nos están escuchando y te comento, mi querido Álvaro, sé que tú estás en la capital de la república, pero nos están escuchando directamente en todo el centro del país, entonces la provincia de Tunguragua, del Cotopaxi, y nosotros estamos transmitiendo directamente desde la provincia del Chimborazo a todo el centro del país. Ellos tienen una facilidad tan grande porque, por ejemplo, si estás en Ruebamba, tú puedes dirigirte a Aguano, puedes bajar directamente al Puyo, puedes pasar por Baños y puedes observar cualquier cantidad de bellezas. Es más, hay personas, y yo les recomiendo, porque en los tiempos aquellos en los que podía bajar para el Ecuador, bajábamos de Ruebamba hacia el Puyo, mejor dicho, de Ruebamba hacia Baños, que fue la última desaña que tuve, y pues disfrutar de un tiempo ahí en Baños y luego regresar, porque la subida es lo que va a estar un poco fuerte, pero es disfrutable, especialmente si lo haces en compañía. Un grupo de amigos es muy bueno. Aparte, muchachas, secreto, si tienen un problema con la parte baja del cuerpo, el ciclismo va a ayudarles a quemar todo lo que se refiere a grasa no deseada y les va a formar un cuerpo de botella increíble. No miento, ¿verdad, Álvaro? No, el ciclismo define los músculos de las piernas en seguida. Es increíble el trabajo que te hace el ciclismo para el cuerpo. Es súper saludable, siempre es bueno hacerle una mezcla con otros temas, es un complemento con un funcional o con el trote, con algo que te guste, pero el ciclismo es un deporte en sí súper completo. Y lo que tú decías, hay que buscarse un grupo de amigos, eso es uno de los tipos. Entonces, hay que buscarse un grupo de amigos con los cuales salir. No solo te da la felicidad de compartir ese momento con esta gente que comparte tu pasión, pero también te da una sensación de seguridad. Es un deporte de riesgo definitivamente, y si te llegas a tener una caída o un accidente, el tener a un grupo de amigos ahí te va a ayudar a salvar el rato y a poder tomar las mejores decisiones en caso de que el accidente se complique un poco. O inclusive te van a dar una mano el rato, que si es que es un accidente menor y lo que tuviste es una falta mecánica, siempre dos manos trabajan mejor que otras. Mi querido amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de que te vayas, ayúdame, ¿cómo pueden contactarte y tus redes sociales? Bueno, nos pueden seguir en Psycho Studio, que es un estudio de indoor cycling que andamos hace algunos años con unos socios y es una experiencia increíble que mucha gente debe probar. Nos pueden encontrar con el handle en Instagram o en Facebook, arroba Psycho Studio. Nuestra escuela de ciclismo de montaña se llama Bikemotion.es, también nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram con arroba Bikemotion.es y finalmente mi red social personal es arroba Chacha guión bajo Merchan 79. Estamos en la ciudad de Quito, pero pues nada, estamos dispuestos a ayudar a quien sea necesario. Nos pueden contactar para dudas, consejos, accesorios, bicicletas, todo lo que necesiten saber, pues estamos a las órdenes para todo el público que quiera ponerse en contacto con nosotros. Entonces no tienen ningún tipo de excusa. Si ustedes quieren practicar el ciclismo, lo pueden hacer afuera, que sería genial, pero si está lloviendo, si tienen un mal clima, si no les gusta, si son alérgicos, si tienen miedo a los tractores y camiones, pueden ir directamente también a practicar el ciclismo en estudio. Mi querido Álvaro, te comprometo para que esta no sea la última, sino la primera ocasión y ya eres un ecléctico bautizado, así que mi querido amigo, próximamente estaremos hablando de más temas. Pues muchísimas gracias, siempre hemos puesto a acompañarles en este programa y pues nada, felicitaciones por la iniciativa de querer impartir esta gana de hacer deporte a todo el mundo. Mi querido amigo, un abrazo fuerte, sigue con lo tuyo, un abrazo y hasta la próxima. Buen día para todos. Recuerda que para nosotros es importante saber lo que piensas en este canal, así que damos tu comentario. Si te gustó este video, por favor, dame un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte. Y si quieres recibir más notificaciones acerca de lo que tendremos en el futuro, no te olvides de hacer un clic en la campanita de lado. A propósito, aquí estará el siguiente video que tú puedes disfrutar. Regresamos contigo y más en Ecléctico. Ecléctico.